Hoy vamos a sonorizar un cuento. Pedro se fue a Tucumán. Vas a necesitar una bolsa, una radiografía, dos vasos. Tenés que mirar esta parte de la pantalla. Cuando veas esta imagen, mueve la radiografía. Así. Cuando veas esta otra imagen, mueve la bolsa. Así. Cuando veas esta otra imagen, mueve los dos vasos. Así. ¿Estás listo? Comenzamos. Pedro se fue a Tucumán. Hace muchos años atrás, cuando aún no existían los autos, los teléfonos ni la televisión, había un señor que se llamaba Pedro, quien se dedicaba a transportar a la gente de un lugar a otro con sus fuertes caballos. Los viajes eran muy largos, donde cruzaban ríos, lagunas y caminos de tierra y barro. Algunas personas que viajaban tenían miedo de cruzar el río. También de que se caigan sus grandes arcones, llenos de trajes, galeras y peinetones. Cuando llegaba la noche, los caballos se echaban a dormir y los viajeros aprovechaban para comer, charlar y guitarrear junto al crepitar del fuego de la fogata. Y así, después de cantar y cantar, todos buscaban algún lugarcito para descansar. Pero Pedro y el señor elegante de galera y guantes se pusieron a charlar mientras los demás dormían. Pedro le preguntó, ¿para qué viajan tan lejos? Y el señor de galera y guantes le contestó, Debo ir a Tucumán, porque allí nos vamos a reunir todos los representantes de las provincias para ponernos de acuerdo y declarar la independencia. Aunque las batallas continúen, nos tenemos que independizar rápido de España. Después de viajar muchos, muchos días más... ¡Miren, las montañas! Gritó Pedro. Me parece que estamos llegando a Tucumán. ¿Hasta dónde los llevo? ¡Epa, señor! ¿Esta es su casa? Preguntó Pedro. Y el señor de galera y guantes le contestó, ¡No! Esta es la casa de Doña Francisca. Ella nos presta su casa para que nos reunamos los congresales. ¿Sabe qué, don Pedro? A esta casa la tuvieron que arreglar un poco para que todos estemos cómodos. Y así, Pedro dejó a los viajeros en la casa de Tucumán y se fue a descansar con sus caballos. Pero los señores elegantes, llamados congresales, tenían que hablar y ponerse de acuerdo para que el país de España no nos mandara más. Pasaron mucho tiempo discutiendo, conversando y dando sus opiniones, como ahora lo hacen los diputados. Después de charlar, tomar el té y luego charlar otra vez, el presidente del congreso preguntó a todos los congresales que estaban allí presentes. Y con un grito fuerte, los congresales contestaron, ¡Sí, sí, sí, sí queremos! Las personas que no habían estado en la casa de Tucumán se enteraron por el diario. Sí, en esa época había un diario que contaba todas las cosas que habían pasado en el congreso. Y así fueron pasando los días. Nuestro país ya era independiente de España y la gente tenía esperanza. Querían que se acabaran las luchas y que la paz durara para siempre.